¡Suscríbete! 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 ¡No te han Creed! ¡Será de ver ver la... ¡Suscríbete! 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 La gloria de las entranas de valinonia Pa' que me ponga en progreso Absorzando las horas No confesará La sensación de la conciencia La ignorancia está La cabeza no quiere crecer Absorzando las horas Dulce 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 ¡Gracias! 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 En este guanitón de la mar de tierra forma el fuego en piedra y la reúno de consencia dispuesto al que soñó nuestro y la caldeza dispuesto al que soñó nuestro conciencia para que se espalza por la espera y se entrega una piccola y le jale las dos blancas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!